hey pero muy buena gente yo soy jose y el día de hoy estamos aquí en un video más para el canal el día de hoy mi gente les traigo mi primer vídeo de la semana del terror así que nada gente vamos a esto vamos a dejarlo con la intro y de paso vamos al vídeo bueno mi gente como pueden ver me he expuesto un poco en situación mire mi habitación está un poco oscura claro que no voy a hacer a todo porque si no me veo un carajo porque soy negro pero no importa mi gente vamos a esto como pueden ver ahí por ahí tengo unas lucecitas de hojitas blanquitas por ahí y en eso dice like suscríbete así que voy a ver a los like suscríbete vamos a empezar bien vamos a empezar la semana a tope como el último vídeo de corto de ustedes los cuestan a like aquí no tengo entonces de una vez otro como siempre digo y vean esto de noche bueno este vídeo se va a subir de noche obviamente vean lo de una vez con las luces apagadas con los cascos o sea sus audífonos y a pantalla completa así que no digo más vamos a esto mi gente vamos a esto tengo cojones para hacerlo así que nada enseguida me pasaré cambiaré entonces me van a ver un pequeño cuadro y van a ver vídeo en grande bueno aquí tenemos el otro corto de terror se llama mimi pequeña película de terror película asustadiza del canal clip tv también quiero decir que todos vídeos cortos que le accionaremos hoy de pertenencia al canal clip tv así que vayan por allá mi gente bueno sin más preámbulos y más bla 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 vamos a reaccionar de una vez vamos vamos a ver si mimi es un poquito más asustadizo y travesido por ahí va a ver se vende esa casa casa normal parece que el bebé lo está llamando bueno bueno vamos a ver qué quiere tu hijo el padre de tu mamita no quedé ahí el bebé está ahí agotado el tipo se está quedando como un guatafo niga yo de macho se me está subiendo la vida y rubina qué o sea que guata 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 qué traveso mimi qué traveso de mí si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete y comentar y compartir que mañana de una vez vas a tener otro nuevo vídeo a tope así que no digo más suscríbete y comparte este primer vídeo de terror